sin más preámbulo el día de hoy pues yo tengo aquí en lo que es los estudios de multimedia y en esa mesa de entrevistas pues la cápsula semanal de espacio y cultura del agua con nuestro amigo Elías López quien tiene un tema pues bastante importante que dar a conocer se trata repercusiones de la crisis del agua en el mundo Elías muy buenos días muy buenos días pues sí este las repercusiones de la crisis del agua en el mundo pues las estamos sintiendo las estamos viviendo pues el agua es la sabia de la de los seres humanos y de la de toda la vida en la tierra se estima que a nivel mundial hay dos mil millones de personas que no tienen acceso a una fuente de agua segura también hay más de tres mil millones de personas que no tienen acceso al saneamiento esto es mucho muy preocupante y más que se ha ido agravando con la crisis del agua pues en el mundo también tres cuartas partes de los desastres naturales en los últimos 20 años tienen que ver con el agua desde deslizamientos de tierras desde inundaciones y otros más entonces vamos a hablar también de que cuando hay crisis del agua es mucho muy difícil cumplir con los derechos humanos por ejemplo el derecho a la salud el derecho a la vida el derecho a alimentación el derecho a la cultura y desarrollo de los niños por eso es importante que nosotros hagamos conciencia y que la poca agua dulce limpia que nos queda pues que la empecemos a racionar que la empecemos a ahorrar que empecemos a implementar prácticas de ahorro de cuidado del agua porque aquí en méxico pues hay una distribución este digamos para los estados del sur pues hay más disponibilidad de agua hacia el norte hay menos disponibilidad ya nosotros en el transcurso pues de nuestra historia hemos visto como algunos estados como en el caso del estado de monterrey pues ha tenido graves problemas por el abastecimiento de agua guanajuato es otro de los estados que tiene problemas de abastecimiento de agua entonces por eso es que tenemos este este tipo de cápsulas para que hagamos conciencia y que pues garanticemos lo que es el vital líquido para las próximas generaciones porque vemos que las los sectores más vulnerables los más pobres son van a ser y son los más golpeados estamos hablando de las mujeres de los niños de las personas de la tercera edad de las personas con discapacidad entonces pues les pedimos que hagamos conciencia bueno un tema pues bastante importante pues son cosas y cada vez pues las repercusiones en la cuestión de la crisis del agua pues van a estar siendo más en la cuestión de pues el agua pues es algo un pues la sustancia puede decir que da vida en esta en esta cuestión porque sin el agua pues hay no funcionarían a veces procesos industriales no funcionaría en la cuestión de tan sólo de un hogar todo lo que tiene que ver el agua en todo lo que lo utilizamos para el inodoro para bañarnos para lavar trastes para lo que es lavar ropa para lo que es regar el jardín o sea estamos hablando que el agua pues es en la cuestión hablando de un hogar pues es de los insumos más importantes y que muchas veces no le damos la importancia que tienen así es un dato del ineje en el año 2022 en méxico existían 46.8 millones de personas en situación de pobreza también sabemos que en pobreza este extrema se tienen contabilizados más de 10 millones de personas en nuestro país entonces estamos viendo que no somos ajenos al problema para abastecer lo que es el servicio de agua potable este también en nuestro país bueno pues ahí está esta esta colaboración del día de hoy de nuestro amigo elías temas bastante importantes que en este momento la verdad pues se puede decir son una moda y que esperemos que así como son una moda pues tomemos cartas en el asunto gracias elías gracias ah 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 ¡Gracias!